Los invito a descargar la aplicación de OneFootball, escaneando el código QR que aparece en pantalla. Es totalmente gratis. ¿Sabías que OneFootball está adquiriendo nuevos derechos de transmisión de ligas y campeonatos de fútbol? Sí, ahora OneFootball tiene los derechos de ligas internacionales para ver los mejores partidos en vivo y en directo y en HD. 100% gratis, como la Copa de Brasil. Además podrás acceder 24-7 a noticias, fichajes, traspasos, jugadores, estadísticas, resultados. Y lo mejor es que es el tiempo real. Puedes seguir a tus equipos favoritos, selecciones favoritas, competiciones favoritas. Aquí en la cancha con bomba de herramientas 100%. Descarga la, te dejo el link en la descripción. Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de En la cancha con bomba de letras, donde el día de hoy analizaré el partido entre Boca Juniors vs. Colo Colo. Boca Juniors 2, Colo Colo 0, con goles de González a los 10, después a los 80, Ceballos, gol de tiro libre. Bueno, ¿qué pasó en el partido? Fue superior Boca Juniors. Ganó las pelotas de iría y estuvo mejor planteado el partido. ¿Por qué? Porque los volantes de contención de Colo Colo jugaron muy mal. Muy mal. Pavés, ¿cómo traen de vuelta otra vez a Pavés? Lo venden, lo traen de vuelta. Después lo traen de vuelta y vuelve más malo. Después se va de Colo Colo, vuelve otra vez más malo todavía. Si es Colorado Hill, es mejor que Pavés. Pavés, anduvo dando jugo todo el partido. De hecho, el primer gol responsable de él. ¿Por qué? Porque Falcón falla en la salida, un pase muy comprometido a Solari. Pulpo González recupera, advíncula. La cruza se le da a Villa. Villa es puntero izquierdo. Tenía que marcarlo o paso, salir. Se fue a marcar a Villa. Entonces dejó todo, la mitad de cancha vacía. Y Pizarro cerró mucho y por atrás apareció Pulpo González otra vez. A los 10. ¡Pum! A cobrar. Ya, mal parado Colo Colo. Voy a partir por Boca Juniors. El arco Rossi. No tuvo trabajo. El gol anulado de Lucero que tiene buena movilidad. Pero hay que darle más pase. Y la defensa de Boca Juniors, sólida. Nada que decir. A Lucero se le puede sacar más rendimiento. Me gustó la definición. El tío libre de Gil. El gol anulado que estaba upside, lamentablemente. Que ahí había mejorado Colo Colo. Gracias que cambió a Solari de posición. Porque Solari estaba jugando de puntero izquierdo. Y ahí estaba Advícula. Advícula, un jugadorazo. Está pasando por un gran momento. Este seleccionado peruano. El mejor lateral derecho de Sudamérica, creo yo, actualmente. No se lo pasó ni una vez Solari. No se lo pasó ni una vez Costa. Y después Cruz tampoco pudo. Fue el mejor del partido. Rossi no tuvo trabajo. Del arco. Agrícola, muy bien. Después Izquierdos, muy bien. Manejando el perfil derecho y el perfil izquierdo. Buen central. Después Ávila. ¡Pah! Entraba con todo. Este central zurdo. Que entró una con volado. Inmediatamente empezó el partido. ¡Guau! Lo levantó. Y volado después andaba saltando. Y tuvo que salir. Y ahí mejoró Colo Colo. ¿Por qué? Porque salió volados. Entró Gutiérrez. Y entró de central. Entonces se quedó Opaso. Gutiérrez. Y Fuentes pasó a mitad de cancha. Pero con Pavés. Y Colorado Gil más adelante. Pues Cortés en el arco. Opaso. Lateral derecho. Gutiérrez. Que entró por volado. Y ahí mejoró Colo Colo. Falcón. Mal de central izquierdo. Él anda bien de central derecho. De central izquierdo se ve mal. Como Maripán por la selección chilena. Gary Miguel. Central izquierdo. Maripán. Central derecho. O si no se cae. Maripán. Lo mismo le pasó a Falcón. Y quedó manifestado en un pase de Ávila. Central izquierdo de Boca Juniors. Que dejó solo a Orsini. Y le pasó por entremedio. Porque no se para bien. Ahí tiene que jugar Amor. De central izquierdo. Y Falcón. O Gutiérrez. Pero no Falcón. De central izquierdo. Contra Boca Juniors. No se puede salir a inventar. Con jugadores que no están en su puesto. Como fuentes. Fuentes es volante. De contención. Y no es un gran volante de contención. Entonces pues quedó. Fuentes con pavés. Pizarro salió. Muy mal partido de Pizarro. No metía. No daba pase en profundidad. Ha bajado su rendimiento. Lo inflaron mucho. A los jugadores que le lo dicen. Hijo del rigor. Hijo del rigor. Hijo del rigor. El Colorado Gil no es para salir. Es más que pavés. Ahí mejoró Colo Colo también. Salió Pizarro. Quedó pavés con fuentes. Fuentes y Gil encima de Varela. Que era el que agarró a Costa. Que no pudo hacer nada a Costa al primer tiempo. Y Costa pasó al lado izquierdo. Y Solari al lado derecho. Solari por ese lado bien. Llegando a la línea de fondo y o paso pasando por la espalda. ¿Por qué? Porque estaba Fabra. Que estaba un poquito gordito. Seleccionado colombiano. O sea, del lateral derecho. Un seleccionado peruano. Antíncula. Y del lateral izquierdo. Fabra. Seleccionado colombiano. Buen equipo de Boca Juniors. Los dos centrales buenos. Violentos. Izquierdo con Ávila. Ávila por el lado izquierdo. Ya. Clarito. La línea de cuatro. No, nada. Junto uno por ver. Acá podrás apostar por todas las ligas. Tanto sudamericanas como europeas. Así que el día de hoy yo aposté. Aquí les dejo mi apuesta. Así podrán obtener ingresos usando su sabiduría futbolística. Pueden usar el código emocional bomba. Les dejo el link en la descripción. Pasando quedó. Opaso, Gutiérrez, Falcón, Suazo. Que hizo un túnel. Fue de los mejorcitos de Colo Colo. Pero por ese lado estaba Salvio. Que en una se llevó. Ganó la espalda de Suazo. Y después se llevó a Falcón así. Y sacó un centro que falló fuerte. Y a Orsini se le fue solo. Mal Orsini. El centro delantero de Boca Juniors. Este partido. Quedó fuerte. Con Pavesa. Solari. Gil. Costa. Que no pudo hacer nada con la víncula tampoco. Después salió Costa y entró Zavala. Zavala se fue para el lado derecho. Que lo vimos poco. Solari salió y entró Cruz. Cruz se fue para el lado izquierdo. Que no pudo hacer nada contra Víscola. Tampoco el mejor del partido. Lejos. Y en punta Lucero. Con buena movilidad. Que me faltó verlo un poco más. Pero creo que se le puede sacar rendimiento a Lucero. Y Boca Juniors. Como dije. Dio a los cuatro del fondo. Que no hubo cambio ahí. A Víscola muy bien. Izquierdo. Por el lado izquierdo. Ávila. Y Fabra. Después. Varela. Centralizado. Que agarró bien la costa. El primer tiempo. Después. Fue González. Que hizo el gol. Que subía. Bajaba. Subía. Bajaba. Entonces los dos volantes. Tenían que marcar. Uno. A González. Que era Pizarro. El que hizo el gol. González. Tenía que haberlo agarrado Pizarro. Pero cerró mucho. Y Pavés tenía que estar encima de Ramírez. Y ahí bloqueaban a los mediocampistas de Boca Juniors. Pero estaban metidos más atrás. Ya. Después ellos jugaban. Como dije. Cuatro. Tres. Tres. Con Varela. González. Ramírez. Y tres en punta. Villa. Por el lado izquierdo. Orsini. Y por el lado derecho. Salvio. Que le ganó a veces la espalda a Suazo. Que después vimos cambios. Como que salió Villa. Y entró Ceballos. Salió Orsini. Entró Vázquez. Y quedó con dos en punta. Salió Salvio. Y entró Molinas. Molinas. Entró de volante de creación. Y quedó con un rombo. Batalla. Quedó con Varela. Entró Medina. El segundo tiempo. Ramírez. Y Molinas. De volante de creación. Un rombo en el medio. Clarito. Boca Juniors. Y dos en punta. Salió Orsini. Entró Vázquez. Y entró Ceballos. Golazo de tiro libre. Nada que hacer. Vaya Cortés. Que entró por Villa. Que Villa fue el que le dio el pase. A el Pulpo González. Que fue un golazo también. Un justo ganador Boca Juniors. Colocó lo mucho que mejorar. Nublado Quinteros. Estaba nublado este partido. Mala la formación que partió. A Babel lo tiene que sacar del equipo. Si quiere hacer algo con un coba. Y el Tauré. Eso. Ese ha sido el programa del día de hoy. Espero que se despide con mucho efecto. A todos los suscriptores en la cancha con Boca. Mala la formación que partió en la cancha con Boca Juniors. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!